Esto es Just Plane Shirt con Moroni Healy. ¡Comenzamos! Ladies and gentlemen, please welcome Shirt. I'll go my way by myself. This is the end of romance. I want to go my way by myself. Love is only a day I'll try to apply myself and teach my heart how to sing. Oh, I'm gonna go my way all by myself. Just like a bird on the way. I'll face the unknown. I'll build a world on my own. No one knows better than I myself. I'm by myself alone. I'm gonna go my way by myself. This is the end, the end, the end of romance. Oh, I'm gonna go my way by myself. Oh, I'm gonna go my way by myself. Just like a bird on the way. I'm gonna go my way by myself. I'm gonna go my way by myself. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amor, es un placer Estar en tu programa, que no sé como verga Se llama, es un placer Que personas como tú Me tengan aquí en tu programa Porque yo, BettyBio5 Actriz, soy la harina Tanto profesional en punta Lo mejor de lo mejor, tú divino Mi amor, ya quieres preguntarte Preguntar de mí, tú tienes Yo divina Es un placer tenerte aquí, BettyBio5 En la línea, pues quisiera yo preguntarte Este, como Just Plane Share es un programa dedicado a nuestra Diosa Share Pues nos gustaría que Nos comentaras acerca de Que sabes de ella, o que te parece Esta cantante Pues, que te puedo decir, mi amor Ella es lo mejor Que me pudo haber pasado, somos a mi Prima, yo, Share Tiene aquí en el Amazonas Lo mejor de lo mejor, mi amor Pues yo, mejor que Share Yo, la diosa La plumorosa Divina Yo, Pupu Divina 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 Tiene nada, pero estamos hablando de nuestra cantante Share, ya que el programa está dedicado Y es para ella Y que yo sepa, tú nada más eres una comediante más Dentro de los proyectos de Que te elegir Entonces O sea, mi amor ¿Qué te pasa? Yo, como te dije Yo soy lo mejor A mí me traen Unas ruedas rojas En escopteros En yates Divina No acuerdas O sea, ya que te pasa Pendejo de mierda Pues sí, nena Pero estamos hablando acerca de Share No, de ti Que es un placer tenerte aquí en el programa Pero Ya que tocaste ese tema Eh, han mencionado O siempre han dicho Que tú eres una Este Porque eres una persona muy bipolar ¿Eso es cierto? O sea, ¿qué te pasa, mi amor? Jamás De cambio de humor Es una persona Muy desuquida Pero cada pedazo Que se atreve a decirme Conocen Jamás Venga Muy bien BettyBio5 Fue un placer Tenerte aquí En nuestro programa Just Planchet Te mandamos un saludo En donde quiera que estés Y nos vemos pronto Pues el placer fue tuyo, mi amor Porque en una persona Como yo Nadie más la tiene Ok Entonces nos vemos Divino tú Rey de Reyes Lo mejor Divino Lo contará Como yo Te hemos llenado Gracias Betty Fue un placer Y seguimos con Just Planchet Y muy bien Este fue el momento divertido Dentro del programa Con la entrevista De BettyBio5 Espero que no me demanden Por derechos de autor Ya que la voz La realicé yo Y escuchamos I got a bad And that I could Concert Del álbum Bittersweet Wildlife Y vamos a irnos rápidamente Con Am I Blue Del mismo álbum Adelante Am I Blue 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 What you plan with your man Don't fail through Was it time Oh, I was his only one But now I'm Oh, now I'm a sad and lonely one Oh, Lord, it was I gave Oh, until today Now he's gone and I'm through Out of my blue Was it time Oh, I was